cosas que no me cuadran por ejemplo no es el caso de sin filtro ni de esta empresa pero cosas que a mí no me cuadran gente que no sabe ni hablar ni decir dos palabras en un micrófono y que están le ponen un programa para ellos solos de nosotros no venga a hablar y mamikín yo pensaba que mamikín tenía menos léxicos pero mamikín es durísima entonces me ha sorprendido y cómo te escribes también por el whatsapp es verdad señores que en la primaria te enseñan a escribir ni en corrector ni nadie escribe bien cuando yo veo que se me olvidó escribir en papel ah en papel se te olvidó y para que tú se el papel y cuando tú tienes que hacer que los cheques y la vaina tú sabes los muchachos empresarios ya tú sabes lo que no me cuadra que no te cuadra mario hay ropa que le hacen la silueta del cuerpo a la dama guau no 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 la loca mía cuando entró ahorita ahí eso es eso no párate párate no es que que ya está hecha no no importa qué hace que tengo una faja tengo mi faja entero no 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 pero independiente independientemente que tú tienes una espalda tengo una una tabla de atrás metida o la tabla de que de que papá exacto no 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 pero óyeme a mí coger torque ella tiene un pantaloncito que no es de nada pero ese pantaloncito se le vea a ella todo y sin el pantalon que tú sabes que cosa cosa que no me cuadra marachi tiene el dado semana pero piando mamikín tirándole guayaba tirándole guayaba ha tirado pila guayaba yo no tengo una erección con mamikín nunca la podré tener ojalá pero mamikín yo la miro como una hermana cosa cosa que no me cuadra que busca gente llamando si yo quisiera llegar a mamikín le llegara pero sabe qué va a pasar jodo la relación ya no va a ser lo mismo no yo no la puedo piropía yo no puedo ser la química entonces es mejor sea amigo de mamikín porque te tira vaina para adelante y ella la mansa guapo atención la tía yo puedo lo que sea una carita me ha hecho el lambeo sabe que a mí no me cuadra gente que se pone fit o rebaja en dos días y tú lo ves con cuadritos en dos días otro ve que ha rebajado y de que qué es eso no un puro ejercicio son gente que se ponen los balones y yo de loco o hace un otro o se operan y no dicen nada y después tú lo ves a los dos meses que están nítidos tú sabes que no me cuadra a mí un flaco que coma mucho y que no engorle tiene parásito la compañía porque hay solitaria una compañía cuando ya son dos que tú tienes yo tengo un pan a caliza en la macata que se te mete ocho panes con queso y no pasa nada como la comida la gente ocho para yo me comía ocho panes con combate con mí hace cuánto de esos mil años la primera que se le meten con unos munchi como de madrugada que salía a buscar disparate para la nevera yo soy de la gente que tú me das tres panes ahora y ya los dos minutos tiene que darme dos galletitos y después tiene que darme un vaso refresco y después tiene que darme la nada es que la mujer chiquita la mujer chiquita no tiene fondo mariachi la mujer chiquita no tiene ni fondo ni órgano yo tengo fondo porque una vez yo fui a un rizón aquí hay que traer comida temprano yo me voy a encargar de que esas mujeres coman temprano es que uno tiene que tener su truco entonces aquí los trucos yo no lo puedo hacer porque yo fui a un rizón una vez y yo comí pila y quería comerme el menú entero entonces yo lo que hice fue utilizar el servicio al cuarto pero yo me lo comía senté en el inodoro ahí mismo vaciaba y volví a llenar pero no lo probé entero el menú ahora no lo probé entero por aquí salía por aquí claro es que dicen que como come el mulo tira tío tú sabes que a mí no me cuadran sabes que a mí no me cuadran que no te cuadran mariachi una peluca que ve que yo veo por ahí que usan alguna mujer que no trae guardafango jajajaja como guardafango como así como así mariachi son como mira las mujeres me van a entender hay una peluca que hay que pasarla como uno guardafango porque son como como la terminación los baby hairs los baby hairs hay que ponerle como un hondita y hay que dar un 2 y pegala a veces cuando las mujeres bailan mucho de un bau raro los guardafangos tienen que organizarse las pelucas yo soy funny me quedo mirando a la gente así que me ves que estás linda ahora vengo por ahí te acuerdas una vez que yo estaba en The Wall donde te pasan ahí donde pasan la bebida tú estabas ahí arriba y yo subí yo creo que fue a hacer algo no sé al bar y tú te me quedaste mirando mal y yo creo que yo no lo conozco a él ah pues es viejo lo de él hace pila en verdad hace mucho tú crees que todas las guayabas que estás tirando son dique 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 que la tenía ahora no 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 yo no estoy hablando de guayabero lo que estoy diciendo es que María si mira a las mujeres malas en la calle no 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 que si no están arregladas las mujeres que no están arregladas como que no están en su tono yo la miro así como mujer del diablo coge postura guayabero ay tú ves yo si camino a Joroba eso todo el mundo lo sabe pero yo siempre ando con el torque arriba y volví a todo no yo camino también raro porque es la percha no es la ropa no pero de verdad esa peluca usen la que son cosas que no me cuadran por ejemplo los tigres en la discoteca de gente que tú lo ves de repente vestidos de Dolce & Gabbana entero lo viste de Amiri entero eso no me cuadra entonces se está bebiendo un especial de dos por cinco mil antes de las doce loco eso no me cuadra yo que no con gato yo conozco un gato que se hacía así mismo se ponía él me decía que estaban de Gucci entero en una fiesta y era todo el mismo color y él te lo explicaba así mismo y decía loco tú tenías que no no porque era gato así como así era que hablaba yo maté anoche en esa fiesta yo maté anoche y dice yo tenía cogea goga camisa goga 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 o sea todo gogo y todo de Gucci entero la mayo de Gucci entero y yo decía pero tú eres de libre en un colmado tú no puedes ir de Gucci entero en una fiesta oye Gucci por todas partes eso no era Gucci eso era Gucci mira Gucci era Gucci y hay una hay una hay una que no me cuadra a mi el que que no te cuadra el andar muy combinado combinado al cien no me cuadra ese no se usa ya dice que por ejemplo uno y yo en la roja un pantalón rojo uno tenis rojo un poloche rojo una gola roja el caco rojo pantalocillo rojo pantalocillo rojo que diablo es hasta la lengua roja no ese fácilmente tiene tres tareas de arroz para allá abajo para el cibao rojo si tú te has combinado tú eres campesino tiene full cien por ciento pero yo me combino ay yo no puedo salir no 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 espérate combinarse y machar la ropa es una cosa no lo que acaba de explicar el mariachi es un tipo que tiene cuatro tareas palete de 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 cuidado pon dia arroz pa el sur de de tomate de 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 mucho cuartos entonces son tan fuertes por ejemplo son tan fuertes que ellos se te viten así completicos y fácilmente es de marca todo hasta la media lo cuadra lo pantaloncillo algo me cuadra una gente criticando una vaina que el mismo lo está haciendo pero el está igualito que es tigre que lo 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 ытó azulito enterecitos que hasta los calzoncillos y los tenis rojos y los tenis rojos era rojo había que diferenciar que no me cuadra a mí un tipo con un AP en una CRB tú tú mismo tú mismo y en una CRB ¿qué se debe? está el CRB tenemos que sacar el de nosotros porque allí arriba dicen que está clavado aquí tenemos que sacar uno es verdad el te voy con el amago es el de aquí no, no, no ese es del edificio del edificio pero no de aquí hay que sacar uno de aquí hay que sacar uno de aquí tú sabes que no me cuadra un tigre que está haciendo pilas de paquetes la noche entera y tiene un coro de amigo y le está llamando 70 mujeres mira con quién estoy mira lo que estoy viviendo y cuando la cuenta llega te voy a sacar los celulares con la calculadora ya, no me cuadra no, no, no te voy a explicar déjame defender esa situación déjame defender esa situación no, no, no no hay forma no, no, no en el coro de nosotros los oyentes no se usa eso o la paga mariachi en el caso mío o la pago yo o me muevo yo yo no hago eso yo, por ejemplo yo si yo voy a un sitio yo resuelvo lo del romo antes de llegar claro yo voy a pagar yo voy a comprar de romo yo voy a aceptar diligencia yo tengo una botella allí después hablamos todo el mundo va pero yo prefiero eso de sacar calculadora que todo el mundo pida su botella y pague tú no sacas cuenta que hay gente que pregunta mami, ¿quién cuántos vasos fue que tú pediste con hielo? para estar chequeando oye hay un pan amigo que me dijo ayer en el grupo y que yo le conté los vasos que se metió el vello yo, ¿cuántos? se metió seis vasos de romo él debería pagar media botella oíste hay algo que nos cuadra también ¿el qué? que el tipo que más habla plepla en el coro y más se la da es el que menos tiene nada en todos los coros como por ejemplo un coro de hombre en el coro de hombre el tipo que es el que más no, 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 no a veces el que tiene muchos cuantos oye, a veces el que tiene muchos cuantos no quiere hablar para que no le estén pidiendo cada uno exactamente para que no nos jodan no, no, no para que no le pidan porque la gente anda con una pedidera en la calle yo no sé qué es lo que pasa yo no sé hay una olla global mira, a mí no me cuadra nunca la vida del pobre no me cuadra porque es que el pobre agarra y trabaja un emplezonero en la zona franca cobra 2.500 pesos semanal tú lo calculas son 10.000 al mes pero ¿qué pasa? el pobre tiene tres hijos que están estudiando él paga alquiler le paga comida y transporte para donde él trabaja y tiene una querida en la calle es verdad a mí eso no me cuadra y de repente hay una fiesta de Antonio Santos ¿y a quién tú ves que está echando bulto? no está antes pero está metido ahí loco, yo he visto yo he visto yo he visto cosas increíbles que no me cuadran de gente que ganan que por ejemplo yo tengo un pana policía que te anda montado ya tú sabes y cadena y cartilla mira como se ríe si por ahí eso ahí eso cuadra oye porque yo me estoy riendo ¿por qué? tú sabes que yo gracias yo tengo par de parqueo entonces tengo los carros de los tigres míos un Lambo un Arroy que no son mías pero están ahí en los parqueos porque en la junta de vecinos dijeron el muchacho es el que tiene todos los carros y la tipa dice ahí no que qué sé yo y yo le digo no, no son míos ninguno y cuando yo le dije ninguno tú ves había algo algo raro él tenía porque ella entendía que porque porque todos los vehículos están en mi parqueo los carros eran míos y me trataban como esa mujer me trataba como con un respeto ahora me dice mire me decía Don cuando ella se dio cuenta que todos esos carros están ahí en el parqueo cuidándolo ya ella me hable trallado sí, sí oye tú 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 que sí o qué y ahora la más chivata porque a veces estoy complicado con los parqueos llega Felipe pone una vaina delante de la otra esos vehículos estaban haciendo mucha bulla el McLaren ella chivateó pero si hubiese el dueño ella no chivatea porque me trata Don ese carro por eso a veces no se puede ser muy serio ni decir todo lo que uno tú sabes hay bola que uno tiene que dejar la pasada no, no porque lo que pasa es que no me salía decir que eran míos porque por ejemplo había una en la Rorroy tiene un logo de Grande Liga de un equipo de Grande Liga y te iban a preguntarle pelotero la mentira no cuadraba si yo soy pelotero y que a qué hora qué temporada que él juega te voy a ayudar con esa mentira tú tienes que decir se me la regaló fulano de tal yo soy muy compadre de él y te inventan el compadreo porque si hay mucha gente tú te inventas muchísimo compadreo no, yo tengo muchos compadres pero es que a mí se me aprieta el pecho decir esto es mío sin serlo porque es que no como que no cuadra pero es que tú no tienes que decirlo ni tampoco tienes que mencionarlo tú tienes que dejar que la gente asuma y ya tú no tienes por qué decirlo tú sabes lo que no me cuadra que no te cuadra que cuando tú conoces una tipa una mamikín de la calle espérate, espérate una de tus amigas de la calle una mamikín de la calle sé que lo único malo del que es lo mío que la única de la calle soy yo exacto no, que no puede haber otra cuando tú conoces una tipa y tú sabes que ella tiene su marido y tú sabes que ella tiene el Instagram repleto de fotos del marido pero te recibe con este mensaje ¿cuál? sí, yo soy casada pero el marido mío y yo tenemos problemas y te veo subiendo 15 historias diarias con él ¿cuál es el problema que tú tienes mi amor? eso no cuadra eso no cuadra a veces ya ni cuentan del marido ellos lo que agarran y te dicen hola qué tal bello hola muñeco ay ¿está lindo pa? pelucho no, no está lindo no te responden para el dictorio con la carita sonrojada y que están sonrojadas y que qué sé yo qué lo fuego, lo fuego pero cuando tú ves el marido tú tienes tu marido pero lo tienes de perfil con una foto con un corazón en el medio algo que no me cuadra tienden a ser unos gordos barrigones algo que no me cuadra y me quilla yo le di cotorra a una tipa con casi por una hora qué rato pero en mi vida en mi vida pasada y después que le doy cotorra, cotorra, cotorra que ya ella me dijo yo soy liviana ¿tú sabías? ya, pero aguantate una hora de cotorra se me dio la pájara para no hacerte caso tenía que decírmelo de una vez que tú que tú anoche, anoche, anoche vaina que no me cuadran anoche atracan a papeles y al tipo ese y anda con el teléfono haciendo un like es verdad y a Jiménez pero tampoco hay un par de cosas que bueno que tú lo mencionaste hay un par de cosas que no me cuadran porque no me cuadran que ellos los dos estén juntos en una torre ellos siempre andan juntos ellos duermen juntos pero ellos coinciden en torres coinciden en casa coinciden en mujeres es que son panas andan para el hijo abajo déjame mira si tú quieres no hablemos de eso ¿cómo una gente se hace amigo de un tipo que le dio la cara a la mujer de él? no y no solo eso que también el edificio estaba de Donati Donati estaba en el edificio donde ellos lo atracaron entonces eso a mí no me cuadra no me cuadra ah verdad pero Donati no ve ahí Donati está demasiado pegado como para ser el edificio No Donati no creo Donati no Donati se ve como amigable Donati parece como un paluche con tatuajes Donati no creo que llegue ahí yo vi unos videos extraños que tengo un par de primicias yo tengo una gente que estaba allá si ese caso más adelante lo vamos a desarrollar yo voy a hacer par de llamadas para cuestionar del FBI porque hay unas cosas cuantas cosas como que no me cuadra ¿cómo es que te atracan y te dejan el teléfono? eso no lo ha pasado nunca a ningún amigo mío Anabil tú no sabes que cuando atracaban en los tiempos de antes la gente le decía déjame el chip por favor tírame la cédula y los atracadores te lo tiraban quizás Papera dijo déjame el celular déjame el iPhone porque yo trabajo con esto déjame el iPhone 15 y el atracador le entendió es lo mismo pero mire a mí lo que no me cuadra es porque los tres estaban en una torre iba Pamela en camino que era lo que estaba pasando ahí iban los tres y no me cuadra llama Pamela y pregúntale a favor y no me cuadra cómo es que el señor Jiménez que se llame a este muchacho esa mujer tiene un host deja que entre la armonía en su círculo mamiquín a mí no me cuadra cómo es que el señor Jiménez lo venden toda la semana yo lo vi en Marketplace el otro día el Marketplace lo vi el otro día al señor Jiménez todas las semanas lo están vendiendo tú sabes algo que no me cuadra que no te cuadra el típico pana tuyo el típico pana que no necesariamente tiene que ser un pana que te ve en una discoteca y te dice Nabil me quedando deo del romito que hago vete cuando te acabe viste que es quedando deo vete porque ok tú sabes que se le tiran unos tigres euros y que mira me quedando deo el domingo el domingo yo salí pues vete ya te quedan dos deos y Dios te dio la señal vete el domingo yo voy a ir por un lugar después que se terminó el party la vaina y le pregunté cuatro veces al pana mío que le queda a la botella le pregunté cuatro veces al pana mío que le queda a la botella y no levantaba así yo de que te va bajito tú sabes cuando tú ves que yo arranqué por ahí caima atrás olvídate de eso eso está pago tú me callas atrás de que yo me pare tú me callas atrás olvídate de gente tú sabes lo que no me cuadra las mujeres que viven tirándole a otra no que yo si tengo vaina de malga que yo si tengo aquello pero viven todos los días dándole un mention a una boutique no cuadra no cuadra y la blusa con un tique atrás escondido arruñándole la espalda lo que no cuadra es que tú subiste una foto en una tienda en una vaina y no se ve que tú pagaste no saliste con una funda ni nada ni nada y después que apareciste con la vaina es verdad tenemos que María Chia esta mujer a mí tampoco me cuadra mujeres porque mami quién sabemos ya como brega pero mujeres que son de 19 años y 20 años con apartamento y hipeta del año en una Mercedes y tú no eres hija de un tipo de don fulano y el interagrandice bendecida por Dios y tú le di un barrio guerrera de Dios esas guerreras son las que andan arratando la vaina del pavo mira María Chia 40 años tiene trabajando en los medios y lo caro que tiene son completados lo de lujo son completados imagínate qué vaina y hay que echarle gasolina normales de la buena algo que no me cuadra eso fue un estudio que lo hice yo en toda la bomba de este país por lo menos del área metro de la capital un artista urbano pegado enjipetado y echan 1500 de combustible ¿por qué? ¿por qué no pueden llenar siempre los tanques? ¿por qué? Navi es que mira es que yo tengo una matemática yo tengo una matemática que tienen 700 guarematas que andan en la guagua y se la entregan sin gasolina entonces le echan 1500 para que el que se vaya a mover para que la madre para llegar no, no, no para que el que se vaya a mover en ella ande con su tique arriba para que le echen claro yo debería ser así yo tengo una lista del título urbano que le dicen los 1500 y los 2000 yo lo conozco a todito pero no lo menciono y tienen una cotorra para decir lo que ellos dicen estaba así el tanque pero ellos dicen complétala con 1500 complétala como que nada más le falta 1500 pero es una mentalidad como de pobre ¿en qué sentido? si tú no la gastaste hoy la gasolina tú la vas a gastar cuando la necesites es mejor tenerla ahí que tú estás cheleando y trapar tirando pero te estoy explicando todo el mundo lo mandan a ese mandado toma la llave la guagua pero como los tigres dando cienta vueltas antes por ejemplo el colmado del lequino lo mandaron al colmado a comprar 8 platos 10 platos y un biliguel entonces él da la vuelta a la manzana al barrio con los vidrios abajo yo puse un truco porque Felipe y Leury son los colegas míos con parte de mi equipo de trabajo todo era en la guaguasa todo era en la jipeta en la dotado compré una patineta eléctrica dije tú el que quiera ahora moverse un mandado tiene que echarle un galón de gasolina a la guagua ya a nadie le gusta la guagua ¿sabes lo que dicen ahora? esa guagua gata mucho esa guagua gata mucho pero oye por el cual es la necesidad le eche 500 y ni se apagó la luz ya lo sabes es la clásica es la clásica vamos para acá vamos para acá vamos para la calle dame el número dame el número cosas que a usted no le cuadran 8 0 9 5 6 6 9 3 9 3 algo que no me cuadra los pies de la mamikín ella calza como trae medio y los zapatos que tiene puestos son como más chiquitos buenas tardes estamos aquí los hediondo ¿qué es lo que? una cosa que no me cuadra Nabil que priva de que es rico y baili tiene amores con la queca ¿quién? la queca ¿quién es la queca? Nabil empecate a caguear empecate a caguear estoy analizando a caguear estoy analizando a ver qué queca yo tenía no la conoce con ropa señores, señores, señores elvin en mis pies del lado yo primero quiero un aplauso para mí y para los oyentes cosas que no me cuadra cosas que a mí no me cuadra cosas que a mí no me cuadra mami, tengo una persona que se la den fuerte pero ella tiene un mood como de lloradera pero eso no eso no era para aire elvin elvin siempre está sacando la mano de cuerpo igual de pleitosa que todo día ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? ¿qué es lo que es, tigraso? cuenta ¿qué es lo que es, tigraso? 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 ¿dónde? ay, hermano que tú tienes una jeva y cuando te va a presentar a la hermana o la prima a ser más buena que ella porque yo no la conocí a ella primero de eso estábamos hablando ayer el dolor infinito eso no se supera el saludo el apresamiento de este cacho en el aeropuerto claro, tiene que cuadrarte él tiene una querella puerta él tiene una querella puerta y lo agarran ahí y no fue a firmar tampoco a mí lo que no me cuadra son dos papás morenitos y un hijo de blanco y de repente de mí no hable cuidado de mí no hable no es el tipo que no dice no, que salió el abuelo ¿qué puso el abuelo ahí? el abuelo no puso nadie que tiene la nariz de la abuela mía ¿y eso qué tiene que ver? mi mamá le quitó la soga del cocote un tipo al frente de mi casa hace como 15 o 20 años yo lo que quiero cuando le nació el hijo muchachos ese tipo yo lo que quiero que la mamá mía me diga más bonito que el doctor muchachos de ese carajito blanco ojo verde mi mamá fue cuando se fue a tirar mi mamá le quitó la soga muchachos olvídate de eso eso es genética claro vámonos ahí hello buena hello ahí buenas felicidades Navid por el proyecto muy buena saludos hermano gracias y bendiciones otra cosa que no me cuadra el actor de este lado caro el brito estaba brillando con vida la he visto y le bajó la pesada y ahora Yulay no la deja respirar tampoco cosa que no me cuadra no me cuadra la llevan a jorar la mía vale si no la llevan alzada está complicado wey hello 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 viene la otra hello buenas 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 cosas que no le cuadran le voy a decir algo yo tenía una novia una vez y la mandé a cambiar un cheque y la atracaron cuando cobró y le dejaron el teléfono está como la banquera hay banquera que la atracan todos los meses eso a mí no me cuadra ay si siempre la atracan y ellas lo que hacen oye siempre cuando están los cuadros y están todos los cuartos ahí viene y ella lo tira en los cuartos y ella ni entra ella lo está tirando en los cuartos eso no me cuadra hello buenas hello buenas hola 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 que tal me habla Nabil si si mi amor cosas que no te cuadran princesa no yo estoy llamando para felicitarte gracias a todos me encanta el programa lo veo por ti por todas las chicas y por mariachi I love you mami I love you gracias va a ser buenas tardes ay que rico ella habla como que tengo una cabaña si no pero esa cosa dice así gracias mi amor te amamos te queremos también que iba hasta que le tiro el beso a mariachi esa voz dice así me confunde hello hello buenas yo tengo mis sesos a la buena cosas que no me cuadran a mi tu con una cadena de 60 gramos y andando a pie si si estan forzados los tigres estan forzados los tigres oíste van forzados 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 llévate de mi que van forzados los gedion 2 99.3 a lo foque